Como fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo De mi alma dueño Como fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de pena Como fue que te encontré, puesto cuando me viví De mil cadenas Como fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos Como fui a hacer también esta pasión Que mata, que cega la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que cuenta solo vacío y dolor Que mata, que cega la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que cuenta solo vacío y dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!